Termina las vacaciones y volvemos a decirles buenas tardes canarias el próximo lunes a las cuatro y media toda la actualidad de las islas actualizada minuto a minuto en directo ofreciéndoles la otra cara de la realidad de las islas con el mejor equipo de profesionales perdón rebeca se puede por supuesto miguel ángel bienvenido es tu casa creo que este año no va a haber mucho por aquí un placer estar contigo y un placer estar con todos ustedes queremos ser la voz de todos los canarios y vamos a responder a todos los problemas que les importan esta es su casa queremos escuchar les esperamos a partir del lunes no al lunes